¿Para qué me echaste al mundo, Dios eterno? ¿Para qué se habría de ser un desgraciado? Repito al cielo, mi creador arrodillado Que me quite y que me borre esta poción Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando le rebota el viento Repito al cielo, mi creador, por un momento Que me quite y que me borre esta poción Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando le rebota el viento Repito al cielo, mi creador, por un momento Que me quite y que me borre esta poción De amor Yo viviría, yo viviría en un desierto Yo viviría, yo viviría en un desierto Yo viviría, yo viviría en un desierto Ya viviría, yo viviría en un desierto Que me quite y que me bajen Yo viviría, yo viviría en un desierto